La tierra duela fiel, la tierra duela un dios Dicen que estás fuerte y el dios te afuera Que si le da la gana te hace una broma y te encierran con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevarle un granito en boda pa' tenerlo contento y que no se intenta y me deje salir corriendo del cerro a inventarme la vida que a mí me cuota. Calma un punto ya ni la nunca mi causa y pida para mí, adiós y cerro en la vida que me cuota. La suerte que yo sufro nadie la entiende solo el diablo que vive en el mismo fuego porque arriba del cerro ya ni Dios sube un minaraño en la mar de arena y baja ajustando de la montaña vestidos de colores de viento suena como sin consumos él también dijera y cerro en la mar de arena. y cerro en la mar de arena. y cerro en la mar de arena y cerro en la mar de arena y cerro en la mar de arena y cerro en la mar de arena